Hola amigos de KL, acaba de registrarse un sismo en Chile, la zona sur del país Aysén, 6.4 a 10 kilómetros de profundidad. Justamente en el video anterior de nuestro canal hablábamos del cachalote que apareció en estas zonas, avisando que podría ocurrir algo. Se dio rápidamente el movimiento, ya que últimamente Chile ha estado siendo visitado, por decirlo de alguna forma, por este famoso pez remo también, que son de las profundidades, dándose movimientos tanto en lo que es Ecuador como Perú, porque también apareció otro en Perú. Y hemos tenido bastante sismicidad y ahora se da este 6.4 en la zona de Aysén. No hay informes ni de daños, es en la zona costera, tampoco hay advertencia de tsunami respecto a este movimiento en Chile. Como le había avisado, este pez de los terremotos, el pez remo, que hemos hablado bastante en nuestro canal hace bastante años, ya haciéndole un seguimiento, ha avisado acerca de la sismicidad hacia las zonas de las costas del Pacífico Sur. Y aquí aparecen las informaciones también del sismo de 6.4 en el Océano Pacífico, a 117 kilómetros al oeste de Melinca, profundidad 10 kilómetros. Es el sismo ocurrido en Aysén, Chile. 6.4 es el reporte que se ha generado en este momento. Tanto el USGS como el Servicio Sismológico Europeo han hablado de ello. Ahí tenemos entonces el aviso y el mensaje también que ha entregado el pez mensajero del pez remo, que le han llamado, que ha avisado acerca de esta actividad sísmica. Y justamente el cachalote que apareció es impresionante y ha generado también la advertencia al parecer. Los animales muchas veces prescientes y varan en las orillas. Vamos a estar atentos a lo que ocurre, ya que se está moviendo mucho la zona del país. Podríamos estar frente a una actividad sísmica muy elevada. A estar atentos entonces a todas estas zonas en que han aparecido estos peces de las profundidades. Tanto Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, también se movió a Venezuela el día de ayer con un 5.4. Debemos estar atentos. Por favor, comparte esta información y ya estaremos entregándote más noticias acá en KL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!